En la Comuna 1 de Barranca Bermeja es capturado un hombre de 23 años de edad conocido con el alias de El Soldado por el delito de porte ilegal de armas de juego, al hallársele en su poder un revólver calibre .38 y 6 cartuchos. Así lo dieron a conocer las autoridades. Esta persona era quien cumplía una labor importante con alias Nicho. Este delincuente prácticamente traficaba sustancias alucinógenas. Aunque la captura fuera un día después, eran prácticamente amigos de estos actos delincuenciales. Este sujeto distribuía en el sector de La Campana, en el sector del Arenal y en el sector del barrio Barrancas también. Aunque de esta persona no hay antecedentes, las autoridades indicaron que según las investigaciones estaría relacionado con la comercialización de estupefacientes. El día de ayer capturamos alias El Soldado con un arma de fuego, un revólver calibre .38, es un delincuente de 23 años aproximadamente. Esta persona, aunque no tiene prontuarios delincuenciales, está incluido o tuvo que ver en algunos delitos que estamos investigando y estamos anexando los elementos materiales probatorios con el fin de que la judicialización se haga extensa y poder dar un buen recaudo para que este delincuente quede bien judicializado tras las rejas. Alias El Soldado es indicado por porte ilegal de armas de fuego y fue llevado ante la autoridad competente. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación por tráfico y fabricación de armas de fuego y fue judicializado. En este momento estamos esperando las mejores decisiones del juez control de garantías. En lo que va corrido del año, las autoridades han logrado la captura de 58 personas y se han incautado 68 armas de fuego en el Magdalena Medio. ¡Gracias! ¡Gracias!